Belinda habla de su canción con Christian Noval y revela su nombre. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, después de varios días de duda e incertidumbre acerca de Noveli. Finalmente Belinda hablaría de la canción por el resto de tu vida. Recordemos que hace un par de días atrás, la cuenta de Chemonic confirmaría que estaba tramando Nodal y Belinda realmente, aunque en aquel momento no se sabía demasiado. Finalmente la cantante de Bella Traición confirmaría que la canción que estaban grabando hace un par de días atrás, se trata por el resto de tu vida, de la cual ya habíamos oído hablar por parte del cantante hace ya algunos meses. Aunque Belinda hablaría del estreno de este mismo tema, no confirmaría una fecha precisa para el estreno de la canción, mencionando de la siguiente manera. Voy a sacar una canción con Christian, estamos felices. Es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias, se llama por el resto de tu vida, y es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo. Hicimos esta joya que muy pronto van a escuchar, no tengo la fecha, pero estoy segura que les va a encantar. Además de este anuncio, la cantante también hablaría de su serie con Netflix, Bienvenidos a Edén. Próximamente viene mi serie con Netflix, que se llama Bienvenidos a Edén. Regresa a la actuación después de tanto tiempo. Creo que es algo que el público estaba esperando, y yo nomás quería el proyecto perfecto para regresar, y creo que es el proyecto que tanto he estado esperando. Mencionaría así. Aunado a todo esto, la cuenta antes mencionada de Shamonic, contesta en los rumores supuestamente de que Christian Nodal y Belinda habían terminado. Para los, las que dicen que, me preguntan que si terminaron. Pues como dicen en mi tierra, yo no fui, ni soy su colchón, así que el tiempo lo dirá. Yo no creo y muchos ya hicieron una novela. Cabe mencionar y aclarar de una vez por todas, que Christian Nodal y Belinda no han terminado, ni mucho menos. Ya que usenimos todas las piezas del puzle, que han salido recientemente. La razón por la cual Christian había dejado su Instagram vacío, y había dejado de seguir a Belinda, sería para mandar un mensaje a cada seguidor suyo. Pues hace un par de meses atrás, mencionaría en una entrevista, que cada vez que hace esto, es porque un proyecto bastante importante en su vida, está a punto de venir. Y la razón de por qué, ni Belinda ni Christian, han estado recientemente activos a través de redes sociales. Se debe a que ambos cantantes, han estado grabando tanto el videoclip, como la canción por el resto de tu vida, grabando incluso hasta las 4 de la mañana, según reportó la propia Shamonic. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Oval y Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.